Hola chicos sean todos bienvenidos a copia y pega en tu cabeza hoy con un video más pero no menos fabuloso antes de te invito a suscribirte a mi canal porque es bueno para las neuronas y además es gratis activa la campanita para que youtube te notifique de todas nuestras actualizaciones no olvides darnos un like y comentar y descuida no me molesto si compartes este video o sea no importa de esta forma puedes contribuir a que este canal crezca así muchas más personas podrán copiar y pegar en sus cabezas nuestro increíble contenido también recuerda que estamos en instagram y facebook como copia y pega en tu cabeza luego de esta publicidad descarada comencemos si no eres dominicano es muy probable que no conozcas lo siguiente el 16 de agosto en república dominicana es el día de la restauración en el cual se conmemora cada año el recuerdo del inicio de la guerra restauradora el 16 de agosto de 1863 en dicha gesta histórica se restauró la soberanía dominicana tras la anexión a españa en 1861 y si eres dominicano y no lo sabías pues no que feo caso y debido a esta fecha el video de hoy tiene dicha temática pero hoy no hablaremos acerca de la guerra pero hoy no hablaremos acerca de la guerra en sí sino de uno de los monumentos en honor a los héroes de la restauración este hermoso monumento está ubicado en santiago república dominicana sin duda se ha convertido en una edificación representativa de la provincia de santiago así como lo es el teleférico para puerto plata la basílica para higüey o el puente de 440 kilómetros para república dominicana bueno o sea ah no espera eso solamente existe en la mente de gonzalo ok sorry mala mía bueno el punto es que el monumento de los héroes de la restauración tiene una historia muy curiosa y yo aquí te lo contaré está construido en el cerro del castillo la obra fue terminada en 1953 bajo el mandato de Rafael Leónidas Trujillo Molina quien ordenó su construcción en su honor sí my friend esta hermosa construcción originalmente se levantó en honor al tirano el nombre original de esta construcción era monumento a la paz de Trujillo yo sé que es muy difícil imaginar la palabra paz y el nombre de Trujillo en la misma oración pero fue así, es verdad aunque se empezó a construir en 1944 año del centenario de la independencia nacional se tardó nueve años para que la construcción fuera inaugurada esto debido a que tuvo problemas con su financiación pues fue subvencionado por el pueblo o sea a través de colectas por eso se tardó tanto en terminarse y si te quedaste igual que yo preguntándote qué es una subvención pues no te preocupes que yo aquí te lo defino es una aportación de tipo económica percibida por una persona o grupo de personas desde un organismo público la cual no debe reembolsarse debido a que su objetivo es ayudar a llevar a cabo una actividad que requiera de una inversión muy alta la cual las personas en cuestión no podrían pagar en solitario ese ego de Trujillo era tan alto que ni siquiera él mismo lo podía solventar imagínate eso my friend está construido en mármol de las minas de Samana tiene 365 escalones que representan el cuidado que tenía Trujillo por sus ciudadanos los 365 días del año wow que irónico en su momento tenía una estatua de dimensiones enormes de Trujillo y otra estatua de una mujer en la cima de la colina la cual aún permanece y se denomina el ángel de la paz la idea de construir este monumento según declaró el licenciado Rafael F. Bonnelly surgió de una tarde en que un grupo de santiagueros lanzó la propuesta de erguir un monumento en el cerro del castillo el proyectista de dicha estructura fue Henry Gasson Bona mayor del ejército nacional e ingeniero arquitecto mientras que el ingeniero Mauricio Álvarez Perullo fue su constructor aunque la edificación ya estaba lista para septiembre de 1952 no fue hasta agosto de 1953 cuando el criterio del doctor Joaquín Balaguer dio al traste con la tan esperada inauguración el vicepresidente de la comisión pensaba que era prudente esperar hasta que las obras complementarias estuvieran terminadas y de estos proyectos solamente se pudo incluir el hotel Matum dicho lugar tiene su propia historia y si quieres que haga un video puedes decírmelo en los comentarios luego de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo el monumento al igual que las otras edificaciones que fueron construidas en honor al tirano fue vandalizado aunque se libró de ser destruido parcialmente o saqueado completamente más tarde surge el problema de a quién o qué dedicarle dicho monumento se impuso la propuesta del licenciado Mario Abreu Penso diputado por la provincia de Santiago quien sometió a la Cámara de Diputados la moción de dedicarlo a los héroes de la restauración proyecto que fue aprobado el 29 de diciembre de 1961 a partir de este momento se inicia un largo proceso para desarraigar de la memoria social el monumento a la paz de Trujillo e imponer en el bloque mental colectivo el monumento de los héroes de la restauración en homenaje a los que lucharon por la independencia del país entre 1863 y 1861 tras la anexión a España en 1997 después de que el poder ejecutivo puso a cargo de la gobernación de la provincia de Santiago el cuidado, mantenimiento y conservación del monumento así como también de los jardines, áreas verdes y calles circundantes se promovió la apertura al público lo que promovió la habilitación del Museo de la Restauración así como esta magnífica y hermosa estructura existen muchísimas edificaciones que guardan historias increíbles entre sus muros me puedes decir en los comentarios si alguna vez visitaste este hermoso monumento o si conocías ya su historia y recuerda que si eres santiaguero y no conocías esta historia de verdad que no tienes perdón de Dios hijo del Sibao relájense que yo también soy orgullosamente sibaeña un muy afectuoso saludo para Stakers y también para Ramsés Milanés muchas gracias por comentar mi video República Dominicana es más que una portada aprecio muchísimo tu opinión y si tú también quieres un saludo en el próximo video te veo en los comentarios hasta aquí ha llegado este video nos vemos en la próxima con historias para copiar y pegar en tu cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.